Hola amigos, yo soy Marlon Julián Aymara y... La Suce... La Suce... La Suce... Ahora sí, La Suce... Como mujer, como madre y como artista Eternamente será mi ídolo ¡Le amo, Jepa! Marlon Julián Aymara No esperaré a tenerla sin vida Para recién expresarle mi amor Esta canción es un tributo a mi madre Que sepan todos lo feliz que soy Gracias por ser en mi vida padre y madre Por heredarme la misma profesión Y hacer que nunca me falte nada en la vida Hoy es mi turno de cuidar de usted Jefa... Esta es su canción Que nace de mi inspiración De mi corazón Ay, qué bendición Ser hijo de la jefa Escúchalo, Azucena Aymara Aquí está su heredero Marlon Julián Ay, Marlon Julián Ay, Marlon Julián Ay, Marlon Julián Tatué su imagen en mi piel eternamente Como una muestra del orgulloso que estoy Y, Marlon Julián Y hasta mi vida la entregará por completo A cambio de que eterno sea su corazón No solo el día de la madre y su cumpleaños No solo por el día de San Valentín Voy a expresarle lo mucho que le amo El año entero yo cuidaré de usted Jefa... Esta es su canción Que nace de mi inspiración De mi corazón Ay, qué bendición Ser hijo de la jefa